Hoy van a volver al canal dos cosas que os gustan muchísimo Una son los retos de Mario Kart 8 Deluxe Que los hacía hace mucho tiempo y que dejé de hacerlos Y lo segundo es el smuggle o el bugging ¿En qué consiste esto? Bueno, es una estrategia en Mario Kart Donde te quedas atrás al principio de la carrera, la primera vuelta o las dos primeras Para conseguir monedas y buenos objetos Y luego remontar mientras los demás se van pegando golpes Durante la última vuelta que sabéis que siempre es la más loca Y donde todo el mundo recibe más golpes Sin embargo, si tú tienes una bala, una estrella, un rayo o cosas así Que te permitan esquivar o minimizar los golpes Pues vas a quedar generalmente muy bien Si consigues estar en la situación adecuada Entonces, vamos a hacer eso hoy Vamos a hacer de nuevo después de muchísimo tiempo un reto de smuggle Pero con el handicap de que tenemos que mantenernos últimos Durante mínimo una vuelta entera Seamos los que seamos en la sala, cuanto más mejor, obviamente Pero bueno, quería traer un reto de smuggle Que fuera más complicado que hacer simplemente vagueo o bagging Y ya está De todas formas, si queréis un tutorial de cómo vaguear Cómo hacer esto bien, cómo remontar bien Cómo hacer smuggle bien Que tiene muchas formas de decirlo Pues dejáos un like caso porque hace muchos años hice tutoriales de esto Pero están ya un poco desactualizados Y podría estar bien renovarlo un poquito Y enseñaros cómo se hace de forma épica a día de hoy Sea como sea, vamos a jugar a ver qué tal sale Vamos allá con la primera carrera, chicos Nos toca una pista que no es muy buena para hacer esto que vamos a hacer ahora Porque es circuito musical Es verdad que tiene una strat buena para la bala Que se puede tirar en la parte de las plantas piraña Pero no es una pista con muchos atajos Que nos permita hacer esto con facilidad Entonces, el principio sencillo Es ir pillando monedas Para tener todas las monedas posibles de cara al final de la carrera Y, obviamente, estar lo más cerca posible De los demás jugadores En este caso tenemos suerte Porque solo hay 8 jugadores en vez de 12 Lo que pasa es que, claro, si uno de los que hay se va cayendo por el circuito Pues nos va a costar más Nos va a costar más Eh... Mantener los últimos, ¿no? Vale, vamos a quedarnos aquí Vamos a activar la estrella El último no sé qué está haciendo La verdad, no lo entiendo muy bien Y tenemos objetos malos, la verdad Voy a ir tirando rojas para adelante Cuidado con la bomba esa ¿A que le daba el de atrás? No, parece que no Ok La verdad que la distancia del primero es brutal, eh Está muy lejos, muy lejos, muy lejos Con lo cual no sé yo si podremos hacer mucho Vale, llegamos ya a la última vuelta Estamos ya en un... ¡Oh! ¡Acabo de robar una estrella! La vuelta Estamos ya... ¡Oh! ¡Acabo de robar una estrella! Acabo de robar la estrella del 8 Tremendo ¡Oh! ¡Eso es increíble! No me puedo creer la suerte que estoy teniendo No me lo puedo creer Vale, vale, vale Buena bala Buena bala A ver si llego al primero Yo creo que va a ser difícil que le llegue, eh Yo creo que va a ser difícil Pero no se sabe La roja La roja La roja ¡Uh! ¡Tremendo, papá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que viniste! Bueno En la primera carrera Mejor imposible Había un tío con un 8 Y le he robado la estrella del 8 Me he acercado a él Sin querer Porque le ha salido el 8 Justo ya a mi lado Le he robado la estrella He doñeado el rayo Y ya luego tenía Aún así En segunda posición La bala Y la seta reina O sea que Mejor Imposible ¡Tremendo! Venga chicos Vamos ahora con Centro cocotero Estoy buscando una sala En la que haya 12 jugadores Pero no lo consigo Al menos aquí hay 10 Hay alguno más que antes Entonces bien Aumenta dificultad al reto Lo bueno es que saliendo últimos ahora Tenemos monedas Entonces no tenemos que estar muy preocupados De conseguir las monedas Si es que el señor Lakitu Nos da la salida ¡Perfecto! Bueno tenemos 4 monedas solo en realidad Voy a ir a por estas de aquí Total tenemos tiempo Tenemos tiempo de sobra Ahí está Otra más por favor Bien Bueno nos vamos con 7 ¡Perfecto! Ahora es el turno de pillar buenos objetos Y de ir poco a poco Remontando y mejorando Nuestra situación de carrera Lo suyo sería pillar Rayo bala O bala estrella Cosas así que estén muy bien La Z reina no me gusta tanto Pero aún así podría estar decente Voy a tirar todo Para intentar pillar nuevos objetos No podemos ponernos Los penúltimos Tenemos que estar últimos Recordad Hasta que llegue el momento adecuado Vale que ya Ya podemos Ya vamos a pasar la línea de meta Hay que esperar un poquito ¡Eh! Pase usted amigo Ahí está Vale Y ahora ya podría empezar nuestra carrera Voy a ciclar Las setas Aquí Y voy a guardarme la estrella de momento A ver que me toca Me tocan setas No me gusta eso la verdad Las setas aquí No son muy buen objeto Para lo que nos podría tocar Voy a gastar la estrella Con suerte me toca otra estrella Que hay mucha distancia Bueno un 8 Un 8 Voy a probar a hacer el Hacer el glider No tengo El 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 giroscopio bien puesto Pero creo que puede valer Ok Me sirve bastante Y ahora me lo quito Vale 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 Esto para atrás Perfecto ya tengo la estrella Y la seta La seta No se Toca activar la estrella Vale rayito 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 No creo que tenga tanta suerte No 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 tiene pinta Vale Estamos terceros ya Ok Vemos a los de arriba Y lo suyo sería Ir por el glide Bueno voy a ir por abajo Voy a ir por abajo Que no me fío de ellos No me fío nada A ver Ok Usamos la seta Vale No voy a ganar Por no haber pillado el glider Bien azul Aunque no llega ya No llega No llega No llega No llega No llega Quedamos terceros Bueno Si hubiera pillado el glider Hubiera ganado Hubiera ganado Porque me había puesto primero Muy bien Pero no pudo ser Aun así terceros Está guay Está bien Se firma bastante Mala suerte el rayo El rayo es lo que me ha hecho no ganar Bueno Lo que el rayo me dio antes El rayo me lo ha quitado ahora No pasa nada Compensamos Venga Siguiente carrera Bueno De momento Dos podios Está bien Firmamos Vamos con Parque acuático Parque acuático Que me gusta bastante Pero no es muy buena Para esto que vamos a hacer ahora Va a ser casi imposible ganar A ver si podemos quedar Por lo menos Quintos O algo así A no ser que me toque Rayo y bala Si me toca eso Pues claro Ahí En ese caso sí Para eso es verdad Que me perjudica Que solo seamos nueve Me beneficia Porque hay menos jugadores Pero me perjudica De cara a los objetos Poderosos Que pueden tocar ¿No? Vale Hay que intentar cumplir Con el reto Y es 200 cc Por cierto No sé si lo notáis Pero es 200 Va muy rápido De hecho esto Y voy a ver Si aquí me puedo Frenar un poquito Para pillar objetos buenos Vale Algo bueno Algo bueno Vale No está mal No está mal No está mal Me gusta lo que veo Además Parece que rayo No va a haber Porque estoy yo último aquí Voy a gastar La zeta reina Yo aquí Ok Gasto la zeta reina Vámonos Cuidado hay que pillar objetos Importantes No y me da el fuego No me lo puedo creer El fuego ese me acaba de reventar la carrera El fuego ese me acaba de reventar la carrera Ahora mismo Pero bueno No estamos tan 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 mal Vamos cuartos con estrella Lo malo es que No creo que haya rayo Sería muy complicado Va azul al primero Uy que me choco Vale Aguantamos 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 La estrella Voy a utilizarla enseguida Ahora Y empezamos a tirar rojas Una por aquí Otra por allá Otra por allá Vale Ay Dios Me va a ganar ese Segundo Bueno No está mal No está mal Segundo eh Si no me llega a dar el fuego Si no me llega a dar la flamita Random Esa Habría ganado Habría sido victoria Porque he perdido un poco de tiempo El suficiente como para llegar primero Pero No pasa nada Segundo Si está bien Tenemos que retirarnos con una victoria Sea como sea en la siguiente Si o si Vale bien Sale montaña roque roque Aquí si que es Más fácil remontar Con buenos objetos Entonces Aquí estoy tranquilo Yo creo que aquí si que podemos ganar Es un circuito que se presta más A poder hacer este tipo de retos Una cosa que os quería preguntar Es Hay gente que me ha comentado Que le gustaría que los vídeos fueran más largos No se si pensáis eso O que están bien como están Más largos se irían ya A más cerca de los 20 minutos Que de los 10-15 minutos Que es lo que yo suelo intentar hacer Entonces Dejadme en los comentarios Por favor Si preferís Vídeos más largos De 6 carreras Por ejemplo O 7 O si Os gusta así el formato Con 3-4 carreras Dejadme en los comentarios Os lo agradecería un montón Y así pues sé que Sé que queréis ¿Vale? Venga Vamos con ello Vamos a pillar aquí de momento Las moneditas Solo tenemos 3 4 ahora Es importante pillar Todas las posibles Y pillar aquí buenos objetos Aquí Zeta reina No estaría mal Estrella no está mal Del todo No sé ¿Qué más? Una bala sería buena también Un rayo Un rayo sería Tremendo Voy a usar aquí la estrella Voy a pillar un objeto solamente Y puede ser muy bueno este objeto Ojo Aunque estamos muy cerca De los demás En realidad pensaba Que estábamos más lejos Luego miraba la distancia En el minimapa Y no estábamos tan lejos Pero bueno Lo bueno es que ya tenemos Las 10 monedas Y que aquí podemos Pillar buenos objetos Fijaos lo que voy a hacer Me voy a frenar aquí Pillando un objeto solo Voy a gastar todo Y así podemos Tener objetos poderosos Vale Bien Estrella y Tres setas No son los mejores Pero Me gusta Voy a gastar aquí la estrella Solamente Me puede tocar otra estrella Pues no Me toca azul Las dos veces que he dicho eso En el vídeo Me ha tocado azul ¿Verdad? Creo que sí Vale A ver aquí Gastamos todo Perfecto Y podemos atajar Con esta estrella Ok Es importante Pillar objeto de 9 Para abajo Que es lo que voy a hacer Por eso estoy aquí Sin utilizar la estrella Frenado He pillado de 9 Ok Y me toca Un boo A ver El boo no es lo ideal La verdad Era muchísimo mejor Otras cosas Como la estrella O lo que sea Pero No nos vamos a quejar Porque me sirve Para tener Invulnerabilidad O invencibilidad O como queráis decirlo Y ya tengo las setas De antes para atajar Entonces estamos bien Hay que tener mucho cuidado Con el de la bocina Que va muy lento Y me puede golpear Cuidado con él No me fío nada Voy a bajar aquí Rápido Para hacer el trick este Este también No sé dónde están Cuidado con él Vale Cuidado con el plátano Perfecto Uy que bien Vamos amigos Zeta Zeta Y estamos Primeros Con una zeta Y con un boo Voy a tirarlo Por si acaso hubiera rayo Pero Amigos Amigas Nos vamos a ir Con victoria Tremendo Y como curiosidad No sé si os habéis fijado Que al tirar el boo He robado una zeta Eso es para el que no lo sepa Porque cuando tiras un boo Yendo primero O Cuando no hay ningún otro objeto Que robar Cuando no hay nada que robar Delante de ti Automáticamente el juego Te da una zeta Vale No se la robas a nadie Te la da el juego Eh Interesante eso Por si no lo sabíais Venga sí Vamos a jugar una más Os la voy a regalar esta Porque hay mucha gente en la sala Y siendo 11 o 12 Es mejor Y más divertido Que siendo solo 9 Vale a ver Os comento la situación Había Literalmente Tres pistas Muy buenas Para hacer este reto Que eran Mansión retorcida Tierra de queso Y Rivera Sin embargo En aleatorio Ha tenido que tocar Estadio Wario Que probablemente Sea una de las peores pistas Para poder hacer esto Pero No pasa nada Nos debemos a A intentar cosas difíciles ¿No? Cuanto más difícil sea Mejor será el logro O mayor Como queráis verlo Vale vamos a gastar todo esto Ok Tenemos el búho Hay que gastarlo rápido Y pillar muchas monedas No tenemos ni una moneda Porque salíamos primeros Pero Aquí podemos ahora Remontar Y pillar moneditas Bien facheras Vale Pillamos aquí las monedas Eso es Ok Hacemos las rampitas Vale Estamos todavía Últimos Porque somos 11 Pero Hay que aguantar Hasta el final de la vuelta Siendo últimos Os lo recuerdo Voy a gastar todo Porque me puede tocar Algo bueno Efectivamente Me toca esto Voy a ir gastándolo Para poder ciclar objeto Vale Bien Reto conseguido Pasamos siendo últimos La línea de meta Y no he pillado objeto No me lo puedo creer Eso me puede Reventar la carrera Eso me puede destrozar La carrera Era muy importante Pillar objeto ahí Voy a frenarme aquí Para pillar objeto Un poquito más atrás Y la bala Va a ir enseguida Hay uno que está muy alejado El primero está muy lejos Muy 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 lejos Me acabo de poner tercero Con la bala Segundo Y me va a dejar En un sitio de mierda Por culpa de eso ¿No? Ok Vale El primero está Lejísimos A pesar de todo Lo que hemos remontado Está muy 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 lejos No sé quién será Pero nos la está liando Vamos a tener que tirarle rojas Para que si no Para tirarme a mí Ellos rojas Lo tengo difícil Vale Tiramos dos Ahí está Pillamos aquí el doble Más rojas Sería interesante Le vamos a tirar Le llega Le llega Le llega Le llega Perfecto Ahí está Dependemos del último ítem Ojo Vale Se puede venir Lo he hecho mal esto Pero Se puede venir Se puede venir Se viene Se viene la victoria Se viene la victoria Me he rayado con la trazada He hecho algo muy raro Ahí al final Porque No sabía que le había pasado El primero Le hemos tirado muchas rojas Pero digo No creo que lleguemos a él Pues sí Hemos llegado Y ganamos Victoria Tres victorias Dos podios Nos vamos contentos Nos vamos bien Se ha disfrutado Se ha ganado Se ha conseguido el reto O sea que nada amigos Espero que os haya gustado mucho Si queréis más contenido así Dejaos un likeazo Suscribid al canal Vengan a ver los streams A la plataforma morada Que ahí hacemos competitivo Y hacemos un montón de cosas Que aunque no estoy subiendo wars Aquí últimamente Ahí sí que estamos haciendo Un montón de competitivo Y demás Vengan a ver los streams En la plataforma morada Y ahora Un abrazo Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!